Canta, canta conmigo En una banda de rock cantar Y apoderarme del escenario Mis luces brillan a mi alrededor El público canta mi canción Una estrella del pop está por brillar Por eso canta, canta conmigo Canta, canta, canta conmigo Que cantando conmigo Siempre te divertirás Te divertirás Canta, canta conmigo Canta, canta conmigo Tienes que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así Que la vida no hay nada de solo Siempre hay alguien No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que es más de yo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se va cantando Carnaval Es para reír Y para gozar Para disfrutar Que la vida es un carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Podemos cantar Carnaval Hay señores Que es más de yo vivir cantando Carnaval Todo aquel que siempre Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solido Y las penas se va a poner Carnaval Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al más tiempo darle buena cara Y todo pasa No hay que llorar Que la vida es un carnaval Que es más de yo vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las almas Para aquellos que no contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que nos maltratan